Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Lo siento por andar por sentimientos Lo siento por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento por buscar lo mío primero Lo siento por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que puedas tú hacer Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí